Ay, ay, los pongo a bailar las pelujas, el que no baila es que lo despeluzcan, hijueputas no me cuquen, lean los números pa' que se eduquen, yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen, en este género yo fui un Hadouken, ey, y se extinguieron como los Dinosaur, antes que me apague se apaga el sol, subimos y rompimos el ascensor, el prepa que le estirió al basol, maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos, ey, no cuento esto, digan, no, hablen con mi manejo, pero, él también va a pichar, te juro que yo no me quise embichar, ey, le metí hasta mi crush, ya me aburraste a chichar, y así soy mil y sin usar Richard, yankee se retira y vamos a switchar, voy a ser el jefe, me van a fichar, mi nombre por siempre se te escuchan porque estoy en mi peak, estoy en mi peak, estoy en mi peak, soy un rey, campeón, busco el tí, ey, estoy en mi peak, ey, y voy a seguirle en mi peak, ey, ey, mírame, que tú qué, que tú qué, na, na, pronto eres feca, can you dig it, sucka? ey, ey, ni voy a frontear la derripey, cabrón, pa' que... ey, 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 ey ey, 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 ey when you're small, ey ey, ey, ey ey, ey ey ey, ey ey, ey ey eyures te tengo seis malo que versículo 1 año y después tuvimos la palabra que sea whenever you wanna sample yo vas a pakadem por tí, la máquina ustedيل o te suficiente, así es total el de limón, esa persona quer, si solo esa forma mía, eso te lo necesita Umm konflopateo el presidente, Gracias.